familia niner cómo están bienvenidos al podcast de canal 49 yo soy pablo me da muchísimo gusto saludarlos un lunes más que estamos por acá afortunadamente ya podemos estar full time entonces este pues bueno ayer fue plática postgame ayer ya hablamos de muchas cosas de lo que fue la victoria de los 49ers la cuarta victoria de la temporada para los 49ers sobre los Dallas Cowboys unos vaqueros que no más no nos pueden ganar desde 2020 tengo una fecha del 20 de diciembre de 2020 la última vez que los vaqueros nos derrotaron y de ahí para acá son cuatro o cinco victorias consecutivas de los Niners sobre los Cowboys ya marcando una hegemonía reciente sobre los vaqueros no lo cual me da mucho gusto porque ustedes saben que yo los vaqueros no más no entonces estoy feliz no es que me haya hecho la temporada esta victoria pero siempre es es bonito para un servidor ver ganar a los 49ers contra los Cowboys me sabe a gloria pues ya saben que estoy en spotify ahí me pueden escuchar también estoy en redes sociales en facebook en instagram en tiktok por ahí ando de repente subiendo cosas de repente no he podido mucho año con año intento subir cosas y luego no puedo pero bueno ahí ando este pues vuelvanse miembros dorados viene sorteo y etcétera etcétera señores denle like comenten y pues bueno los leo a todos señores creo que vamos a tener una buena semana por muchas razones ayer leía sus comentarios he estado leyendo también los que dejaron ahí no nada más en vivo sino en el canal y si bien es cierto que no se le gana un gran equipo no que no podemos aventar las campanas al cielo o al vuelo porque ganamos contra un equipo que realmente pues está en un momento muy muy complicado los Dallas Cowboys es un equipo mediocre es un equipo malón es un equipo que tiene muchos problemas internos empezando por Jerry Jones un señor que se aferra y se aferra y se aferra y es el mandamás en esa organización y la verdad es que se ha vuelto un cáncer para el equipo de los de los de la estrella solitaria así como les dio muchas glorias en su momento les ayudó a ganar mucho en este momento creo que tendría que hacerse de lado y darle paso a gente nueva en los vaqueros pero por mí que nunca se muera Jerry Jones que siempre esté ahí al mando de los vaqueros porque ya Tony Romo les robó mucho dinero y ahora se los está robando Doug Prescott un coreback que nomás no pasa de media tabla y a mí me sigue sorprendiendo sorprendiendo como muchos pseudo analistas no lo ponen por encima de Brock Purdy cuando pues yo creo que un coreback un buen coreback no es el que tiene más yardas sino el que toma las decisiones correctas y ya hemos hablado inclusive de Patrick Mahomes con todo y todo que nos pueda caer mal o que le tengamos rencor es un coreback que sin los mejores números y encuentra las maneras de ganar y Doug Prescott tiene muy buenos números y siempre encuentra la manera de echar a perder sus actuaciones pero bueno los Niners ganan le ganan un mal equipo de los Cowboys y le ganan de una manera no muy ortodoxa no muy bonita si hacemos una crónica del encuentro pues básicamente los Niners juegan muy un muy buen primer cuarto no no da para mucho tres puntos por ahí te tendría que haber concretado más sigue habiendo problemas en zona roja por ahí muchos castigos se nos anula un touchdown de Divo Samuel en un holding ahí de Stuart del ala cerrada que nos echan para atrás en general hubo muchos castigos de los Niners algunos muy cuestionables otros sí y me parece que ahí está habiendo detalles que se tienen que corregir no no es posible que se logran buenas jugadas se logran buenos avances y castigos tontos nos echan para atrás o de repente ya está ya ya se detuvo al equipo contrario y otro castigo tonto pues les da otra nueva oportunidad que fue lo que nos pasó con Kansas City a grandes rasgos también muchos errores y muchos castigos que le daban vida a la ofensiva de Mahomes y a su defensa no entonces bueno volvió a ocurrir pero insisto los vaqueros no son los Chiefs entonces pues no hay punto de comparación no segundo cuarto los Niners se aplican empiezan a jugar perdón los vaqueros se aplican empiezan a jugar mejor que los Niners y por ahí se nos van arriba no un touchdown un gol de campo y a los Niners nada más les da para otro gol de campo y nos vamos 16 a la mitad con este sabor agridulce de pensar que se podía haber hecho más por ahí una cuarta solito Divo en el centro Purdy lo tira muy atrasado si hay parte de Divo puede ser pero si es muy atrasado a esa velocidad de una trayectoria rápida cruzada porque venían todas las cargas de los vaqueros y Purdy lo tira muy atrás pudo haber sido primero y 10 y tal vez un poco o un mucho más no pero bueno solitos nos paramos castigos errores etcétera etcétera y así nos vamos a al medio tiempo no yo creo que muchos empezamos a vislumbrar pues tal vez una catástrofe y bueno luego viene un tercer cuarto de verdad si pueden ver la repetición y si muchos ya la vieron aunque sea las highlights es un tercer cuarto magistral de los 49ers en ambos lados del campo la verdad en las tres facetas hasta goles de campo en la ofensiva entró con todo no sé qué hablaron en el medio tiempo pero entran y en dos acarreos ya estábamos casi en zona roja de guerrendo y vámonos no hay touchdown de los 49ers la anotación de guerrendo de tiene viene la otra intercepción a prescott que bueno ya en el primer tiempo había tirado una intercepción viendo otra intercepción de prescott donde se aloca nunca ve que le no reacciona y de moda le no se avienta una intercepción una jugadota que le vuelve a dar el balón y ahora los niners no perdonan que es algo también que pasó con los chips no se aprovecharon los errores de los chips y en esta ocasión si se aprovechan y se logran otros siete puntos y entonces los niners de repente de estar abajo 10 a 6 ya estábamos arriba 20 a 6 no 20 a 10 perdón todavía vienen los los vaqueros y su ofensiva no 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 carburaba no hacía nada la defensa de los liners crecida los vuelve a detener y más adelante viene otra anotación esta vez por conducto de de george giros me parece que fue y o fuera de purdy alguna de esas fue en ese orden que casi se la anulan a aquí yo ya estaba haciendo corajes porque pues esas trayectorias las diseñaron los patriotas no esas esas trayectorias tramposas en las que chocas así como accidentalmente con el esquinero a mí me parece una bajeza ese tipo de jugadas aunque nos haya dado una anotación yo desde que los patriotas empezaron a hacer ese tipo de jugadas dije esto ya está mal no porque pues es una como interferencia no interferencia pero bueno tenemos que jugar con las mismas reglas y pues esta vez nos beneficia touch down the hill y nos vamos 27 a 10 todo un tercer cuarto dominado completamente incluso el segundo el último cuarto empieza la defensa bien vuelve a detener a los cowboys y entonces ahí es cuando entra en sus en sus túneles shanahan y se empieza a nublar y empieza a hacer cosas que no en una tercera y una con un guerrero que estaba corriendo bien que le estabas corriendo muy bien a los vaqueros a prueba de eso es que les corrimos 200 y tantas yardas fue casi como mi simulación si alguien vio mi simulación yo les decía hay que correrle a los vaqueros hay que correrles y hay que correrles porque son malos deteniendo la corrida y pues bueno se hizo pero estás en la tercera y una porque demonios quieres lanzar pase no yo son de a veces de esas cosas que a shanahan no le entiendo no sé o sea entiendo que a veces tienes que tener genialidades en el tercer cuarto se aventó unos diseños de jugadas mandó unas jugadas que de verdad si dije guau inclusive esa diseñada como engaño como triple option de purdy que se fue hasta el primero y diez cosas así algunas jet sweeps e incluso una con persal hizo cosas muy buenas hizo un engaño hizo jugadas diseñadas muy buenas y de repente en una tercera y una está bien que puede ser que los vaqueros la están esperando pero tienes que ir por ahí es lo tuyo inclusive la coreback sneak que has estado haciendo con purdy para el maldito primero y diez y no les das vida a los vaqueros otra vez no y vienen los vaqueros y entonces nuestra defensa se empieza a desdibujar y sorensen también empieza a entrar en sus lapsus y el perímetro es es una cosa de realmente de broma en ese último cartel y vienen y nos anotan rapidísimo sidi lam solito en la zona profunda perdido ya ir brown no no estaba donde tenía que estar y todo está y bueno decimos ok 27 17 no pasa nada ahorita la ofensiva y por la ofensiva nada nuevamente este pues le dan más para un gol de campo no y después pues otra vez los vaqueros vienen y nos vuelven a anotar y entonces el juego se pone de color de hormiga 24 30 con tres minutos en el rock y cuando dices hay que quemar el maldito reloj que quemen sus tiempos fuera y bus aunque sea en tercera buscar el pase no el señor en primer desde primera y 10 se le ocurre empezar a lanzar a shanahan está viendo las cargas nunca protege a purdy no lo deja hacer audibles y casi me matan a purdy y casi es un fombo la y que hubiera cambiado completamente el juego le llega el esquinero guerrendo no alcanza a hacer lo que porque no hay audibles porque no les permite hacer audibles a sus mariscales de campo y estas cosas pasan y sacan la bola desde el centro ni siquiera está en shotgun entonces son estas cosas que a veces yo de shanahan no entiendo por qué solito solito se complica la vida porque solito se mete el pie porque hace cosas que no tendrían que estar sucediendo y por qué nos pone a parir chayotes a todos con decisiones que de verdad por eso nos ha costado finales de conferencia por eso nos ha costado super bowls porque a shanahan de repente se le ocurren cosas que ni al mismísimo pablo de canal 49 bueno a mí si se me han ocurrido en madden y ustedes ya ven lo que pasa entonces pues eso déjenselo a los que estamos jugando videojuegos pero en la vida real shanahan no puede hacer este tipo de cosas afortunadamente al final se logra la defensa fajar detienen a prescott que prescott pues ya estaba con mucha presión la última jugada muy polémica para mí si me lo preguntan y miren que soy niner pero no me puedo cegar para mí creo que si había interferencia sobre el receptor de los vaqueros no se marca y pues bueno no esta vez nos toca que nos ayuden los árbitros para mí para un servidor no no sé ustedes tendrán otras opiniones creo que hay un contacto creo que si hay una interferencia y no se marca y pues acabó el partido no guerrendo muy inteligente ahí pudo otra vez anotar y esta vez si fue descarado que se barrió solito para en lugar renunció al touchdown con tal de ganar tiempo o de acabarse el reloj muy inteligente el muchacho guerrendo y nos vamos con la victoria 30-24 no un juego así de repente los niners este año lo que han tenido es tienen primeras mitades muy buenas y segundas muy malas primeras mitades muy malas y segundas muy buenas y de repente en el cuarto cuarto una constante es que siempre se están desdibujando y es donde nos ha dado vuelta a arizona y nos dieron vuelta a los rams y donde nos acabaron de planchar los chiefs no entonces creo que el cuarto cuarto es algo que le está costando a san francisco y le está costando la consistencia creo que es la palabra que vengo manejando desde desde minnesota y más para acá con esas derrotas consistencia san francisco no es consistente si insisto si ven el tercer cuarto como jugaron los niners el tercer cuarto o sea yo estaba viendo a los niners del año pasado o sea era una maquinaria de ambos lados los vaqueros no podían mover el balón los abrazos que estaba arrasando del lado ofensivo y después otra vez se nos nubla no sean hagan con una ventaja cómoda y sorensen y todos empiezan a complicar y casi nos sacan el partido los cowboys porque se ha venido un touchdown no les cuento el problemón que había sido yo estuve viendo análisis en la semana o opiniones no no se sirven a una un programa no me acuerdo cómo se llama si es first take donde sale uno que se llama a cacho o a co y sale de sean mccoy salen hay varios y hablaban de esto hablaban de desde la importancia de este juego para ambos equipos no este este juego era era definitorio para ambos equipos para saber que estamos que tan malos andan porque tan malos son los vaqueros estaban enfrentando al peor equipo de los niners que han enfrentado en los últimos cuatro años estamos parchados no estamos jugando al mejor nivel tenemos muchos novatos si tenían una oportunidad los vaqueros de ganarnos era esta y no pudieron entonces creo que los vaqueros o decían ahí y estoy de acuerdo los vaqueros si perdían este no aspiran yo creo que ni siquiera a pelear la división y ni siquiera hablemos de playoff no los vaqueros creo que después de esto va a empezar a ver hay una bronca van a empezar a volar cabezas no lo sé los vaqueros con esto demuestran que no tienen un gran nivel y que es un equipo que ha sido un espejismo y y ahorita se está descarando no del otro lado decían si los niners pierden entonces los 49 ya se acabaron ya se acabó el sueño se acabó la historia de los 49 no puedes perder contra estos vaqueros que no están jugando a nada que no tienen buena defensa que tienen problemas internos si pierdes contra estos vaqueros entonces la temporada de los 49ers está prácticamente acabada y también podría haber pasado lo mismo volar muchas cabezas podría haber habido un reacomodo ahí aprovechando el bye week y también pues no sé si está también esta victoria de los niners pues logra matizar o logra ocultar ciertas cosas que no están tan bien no insisto no nos podemos cegar ganarle a los vaqueros no es algo que o sea es algo que hay que festejar pues por la rivalidad pero no es algo que nos tendría que emocionar tanto porque estamos en frente o se enfrentó una versión muy pero muy pobre de los vaqueros de dalas no y al final como se se ganó o sea yo hubiera esperado que todavía san francisco hubiera hecho a lo mejor otro touchdown que hubiera quedado un 37 10 y no que hubiera quedado 24 30 como quedó no así no se le puede jugar ni un maldito cuarto a detroit ni a minnesota ya vimos lo que pasó ni a los pesos pesados ya cansas ya vimos lo que pasó los 49ers están en un punto en el que creo que ahorita es una incógnita no sabemos que también van a regresar en este momento si me preguntan qué nivel tienen los niners y ya lo he dicho no están para tal vez para meterse a playoffs y eso por la división que tenemos porque yo insisto en el oeste va a pasar el campeón de la división y nada más del norte podrían pasar hasta los cuatro el sur también el campeón y en el este pues veremos no tal vez uno o dos los mandones están en el norte de los niners no traen el nivel hay que ser honestos en este momento para pelearle a los a los pesos pesados pero viene el bye week y eso en temporadas pasadas en en estas instancias que han tenido los niners que también estábamos en este punto en el que parece que no vamos a ningún lado que parece que no se tiene el nivel que parece que no vamos a hacer nada vienen reajustes bien un descanso físico y mental que ayuda se puede regresar puede que regresen jugadores por ahí tengo contactos que me mandan información y me dicen que pues bueno parece que McCaffrey podría ya estar contra Tampa Bay que es el juego que vamos a tener después del bye week entonces pues McCaffrey puede ser de gran ayuda y pues no sé Greenlow también parece dijo John G. Lynch que parece que no no puede que no tarde tanto Hargrave podría estar en caso de que regresáramos a playoffs o nos metiéramos a playoffs Johan Jennings podría estar ya también para Tampa Bay entonces se pueden empezar a unir piezas que pueden empezar a ayudar a pues a potenciar al equipo no se han estado hablando también rumores de trade yo creo que dependía mucho el resultado de este domingo para saber si te arriesgabas o no si se perdía yo creo que no tenía caso estar buscando ya algún trade yo creo que pues más bien tendríamos que seguir ya empezando en la reconstrucción en pensar en en los novatos en empezar es a dar más juego se ganan y entonces seguimos en la pelea no creo que ahorita no sería un mal momento y si me preguntan tal vez muchos piensen que algún esquinero yo creo que Renato Green de Modre Lenoir y Charvaris Ward lo están haciendo bien y me parece que la zona profunda tiene tiene errores claros la novatez la falta de experiencia pero me parece que Mustafa y Jair Brown van en ascenso no están jugando lo mejor pero tampoco lo están haciendo tan mal se nos perdieron gacho en algún punto pero me parece que también es más por diseño de Sorensen que realmente pues porque se hayan ellos confundido o no lo sé no me parece que la defensa de Niners tiene un problema cuando de repente las ofensivas empiezan a jugar estos estos drives de dos minutos de rápidos de pases pases ahí es creo donde se me empiezan a perder porque no hay mucha rotación en la línea defensiva no da tiempo para hacer rotaciones y cuando no hay presión pues ahí es cuando se nos desfonda nuestros nuestra zona profunda no pero bueno creo que hay cosas positivas yo quiero pensar en un escenario positivo en lo que viene quiero pensar que podría llegar de Forrest Bogner lo dije ayer en la plática postgame Bogner es uno de los jugadores que suenan que están sonando que se está hablando que podría ser tal vez ya está más viejo puede ser pero creo que todavía tiene mucho que dar y necesitamos ayuda en el centro Malik Collins no lo hace mal Uye Wangu creo que se llama el otro que aguas está haciendo ruido ese lleva varios capturas tuvo otra captura este domingo y este Jordan Elliott pero necesitamos una figura más más fuerte ahí en el centro y yo creo que de Forrest Bogner podría ser no sé si no sé por qué no intentarlo no por ahí hay varias opciones se ha hablado de Max Crosby de los riders lo cual creo que es muy complicado es mucho billete aunque parece que los riders podrían absorber mucho mucho dinero de ahí porque los riders pues obviamente ya se están yendo al carajo y lo que quieren es recapitalizarse y conseguir draft etcétera etcétera habría que ver opciones a mí sí me gustaría un trade en aprovechando este buy week ver que se puede afianzar ver en dónde se puede traer gente para no dejar caer la temporada todavía se puede se está peleando e insisto hemos estado estas instancias y después del buy week los Niners tienden a regresar más fuerte si es cuando se encarrilan en la segunda parte de la temporada o lo han hecho en temporadas pasadas y no veo por qué no pudiera pasar no si hay mucho novato etcétera etcétera pero hay que ver el vaso medio lleno y medio vacío algo que algo que me gusta de esta victoria y que también no hay que demeritar también el trabajo de este equipo aunque hayan sido los vaqueros y aunque se haya ganado como se ganó pero se ganó y se gana con un equipo muy parchado y también ya lo hemos hablado muchos novatos estás jugando con casi prácticamente con tu tercer corredor no nos no está en macafre y mason se volvió a lesionar juegas con el tercer corredor y lo hace bien tienes un cuerpo de receptores básicamente novato tienes a ricky personal que lo hizo muy bien tienes a este ronnie bell que pues de repente en drop no sé qué tanto está club está este clon y se llama creo el 18 no quien más está jacob cohen entonces no tienes realmente muchas armas todo fue george kittle o la mayoría fue george kittle y el tiempo que estuvo divo samuel en el national titans 10 no el día de las alas cerradas y se lució el señor kittle se llevó su touchdown en la línea ofensiva tienes a dominic puny que es novato tienes aaron banks que sus segundo año me parece lo tercero tienes a macwitz que es el primer año que está de titular entonces purdy pues es su cuarta temporada una dos una dos no su tercera temporada y realmente pues la primera que ha tenido un trabajo completo desde la pretemporada tienes una ofensiva muy nueva realmente veteranos sólo son tres williams kyle jose y george kittle y jake brendel en el centro son cuatro de once que son realmente veteranos y a la defensa pues tienes también hay una amalgama no todos son novatos pero hay gente muy joven por un lado tienes a work es ya es veterano y tienes a lenoa que es más joven tienes a renardo green que es su primer año tienes a de winters linebacker que es su primer año tienes a mustafa que es su primer año tienes a jair brown que es su segundo año y pues por ahí está campbell que ya es veteranón y esa bosa que es veterano tienes a elliot que es ni tan veterano más o menos y warner pues también ya es veterano pero también es una amalgama hay mucha gente joven y para como veníamos después de la derrota de los de los chiefs que creo que anímicamente si fue muy fuerte no nada más para nosotros como afición sino para ellos como equipo reponerse de algo así y sacar esta victoria me parece que les viene muy bien y también hay que reconocerlo independientemente insisto que los vaqueros no es el mejor sinodal pero sacar esta victoria era muy importante creo que también anímicamente les viene bien ojalá que los niners puedan levantar el camino en la segunda parte de la temporada que viene muy complicada tampa es líder del sur tampa está jugando muy bien después creo que vienen los bills y es en buffalo y ahí les encargo luego viene green bay y es allá en green bay entonces se va a poner feo luego vienen los osos que tampoco están jugando mal perdieron por una cosa de esas que pasan una vez cada millón de años contra los commanders son una de las mejores defensas no admiten muchos puntos los los bears nos falta detroit nos faltan otra vez los los equipos divisionales nos falta arizona se hará los ángeles por ahí creo que nos faltan los commanders todo lo que viene esta segunda parte de la temporada va a ser muy pero muy pero muy pesada y san francisco necesita ver cómo la va a sostener porque insisto con lo que tenemos ahorita no creo que nos alcance ojalá regrese gente ojalá se reajusten las las ideas de shanahan de sorensen y ojalá llegue algún algún jugador vía agencia libre que nos pueda fortalecer en la línea defensiva sobre todo yo es la línea que más buscaría fortalecer no sé si los receptores me gustó personal hablando rápidamente de lo que siempre hago de hablando de unidades parece que purdy juega bien purdy juega para un 8 8 y medio tal vez 9 tomó buenas decisiones no se equivocó por ahí alguna casi se la interceptan por tirar un pase innecesario en esa tercera y una pero lo hace purdy bien se va con un pase de natación y un touch down por tierra rating de 113 y cacho no cometió errores tuvo más yardas que prescott lo hace bien purdy amanece como el cuarto mejor mariscal de campo de la liga con en cuanto a yardas entonces purdy lo hace bien la línea ofensiva no lo hizo nada mal purdy sólo se llevó una captura y ayudaron a generar más de 200 yardas por tierra si mucha presión a purdy pero bueno purdy logra escaparse logra tener el tiempo logra hacerse de tiempo él tiene paciencia y eso evita más capturas la línea entonces yo creo que da para un 9 también me gustó la línea ofensiva independientemente de macky bits que híjole si está para llorar de repente pero bueno receptores pues para hacerles la cuadrilla de novatos que son a mí me gustó mucho ricky personal tiene velocidad tiene buenas rutas y tiene buenas manos al menos eso es lo que se vio inclusive en esa jet sweep mostró aceleración mostró velocidad no tiene la carrocería de vivo pero se vio bien de ricky personal ahí me gustó y yo creo que con jennings puedan hacer un buen tándem tal vez sería otra unidad que no sé se podría buscar algún otro receptor no lo sé porque fuera de jennings y de y de personal me parece que todo lo demás es no es tan bueno no ni cowboy nivel ni cloni entonces hay que ver qué se podría hacer ahí pero en general lo hizo bien el cuerpo receptores el george kills como receptor se llevó la noche no y hasta su touchdown pero no si bien que él tiene que ser un arma que tiene que seguir siendo utilizada no podemos nada más depender de él no te tienen que buscar más más opciones pero bien el cuerpo receptores me pasa el que está también para un 9 la defensa lo hizo bien tuvo tú mira la defensa tuvo un tercer cuarto de 10 así de 10 redondo un primer cuarto de 9 segundo cuarto de 5 y un último cuarto de 0 o de 2 o sea fue una cosa así la defensa y la defensa es el gran problema en san francisco e insisto no lo digo yo lo dicen las estadísticas la ofensiva de los niners es la es la segunda mejor de la nfl segundo mejor ataque de la nfl ahí les encargo cuarto por aire y cuarto por tierra esto no lo habíamos visto en todas las temporadas pasadas siempre los niners tenían problemas por aire por tierra siempre hemos sido buenos pero por aire y no y somos la cuarta mejor hemos estado oscilando entre la 2 y la 4 es uno de los mejores ataques tenemos muchos problemas en zona roja y eso se tiene que pulir porque cuando se pule pasa esto metes más de 25 puntos y de eso se trata pero fuera de eso la ofensiva es un ataque bueno es un ataque que camina con todo y todo lo que tenemos pero la defensa es el problema en la defensa hay un hay un problema y aunque somos 10 general somos como 15 contra el pase y somos creo 5 contra la corrida pero estamos permitiendo 22 puntos y cacho y así no se puede porque hay equipos que están permitiendo 14 17 y ahí estábamos nosotros años pasados y ahorita nos está costando mucho trabajo limitar a los equipos a menos de 20 puntos y así va a ser muy complicado creo que la defensa necesita es la que más necesita ayuda por eso yo iría por un linero defensivo más que por un receptor o más que por un esquinero yo iría por un linero defensivo de calidad ya sea bugner ya sea crosby o alguno más que ande por ahí no pero bueno la línea defensiva pues más o menos creo que da para un 8 los linebackers dan para un 8 también el perímetro da para un 7 en general no jugaron también la defensa insisto si fuera solamente el tercer cuarto fue una cosa espectacular y ya lo demás creo que vaqueros estuvo a nada a nada de darnos vuelta y eso pues ahí les encargo no me recordó muchos demonios de super bowls y cosas pasadas pero bueno el equipo en general creo que juega de 8 o de 9 se gana se gana bien no me acaba de convencer pero bueno hay que ver hay que ver qué va a venir van a ser dos semanas en las que yo espero noticias espero noticias importantes tanto de regreso de lesionados como insisto algún trade en el que se pueda fortalecer sobre todo la unidad defensiva no y pues bueno señores esa es mi mi observación más que análisis eso es lo que yo veo lo que yo creo lo que yo pienso del equipo de lo que pasó y pues bueno hasta aquí el podcast nos vemos el jueves canal 49 ya hablaremos más a detalle un poquito de lo que fue de lo que viene trataré de hacer un análisis sí como un análisis de lo que ha sido esta media temporada de los 49ers y lo que podremos esperar en la segunda parte vamos a intentar ver lo positivo y lo negativo y tal vez detectar puntos más allá de los obvios en donde san francisco podría mejorar o empeorar dependiendo cómo se muevan las cosas no pero bueno amigos cuídense me mucho síganme en las redes sociales vuelvanse miembros dorados denle like al vídeo comenten los leo intento contestarle a todos y pues bueno nos vemos en la siguiente cuídense mucho y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con ideas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.